Esta noche se presentó en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica la novela Los dioses de la sombra juegan pelota, del escritor español Manuel de la Iglesia Caruncho, una novela que recrea la atmósfera de Centroamérica en los años 80, en los momentos más intensos de la Guerra Fría, cuando en este país, en Nicaragua, se desarrollaba la Revolución Sandinista enfrentada en la guerra con la Contra, financiada por la Administración Norteamericana de Ronald Reagan, que a su vez estableció las bases militares de la Contra en Honduras y Costa Rica. Pero no es una novela sobre la guerra y asuntos militares, sino que más bien tiene como trasfondo la Revolución de Nicaragua y lo que ocurría en Honduras, Guatemala y Centroamérica, para contar las vidas y las historias de personajes que estaban moldeando el relato de esta historia de la región en esos días, corresponsales extranjeros, diplomáticos, cooperantes internacionales y los propios nicaragüenses y hondureños que estaban atrapados en esas contradicciones. Es, por lo tanto, una novela sobre la atmósfera de esa época, una atmósfera de esperanzas, de solidaridad, de intriga diplomática, en la que desfila un grupo de cooperantes españoles que, como el autor, se ven envueltos en esta aventura que resulta esencial para su vida porque también es un relato de identidad generacional que transcurre entre Managua, Tegucigalpa y algunas ciudades españolas. Y, por supuesto, como todas las buenas novelas, es también una historia de amor y desamor. Esta noche nos acompaña Manuel de la Iglesia Caruncho, conocido como economista, experto en temas de cooperación para el desarrollo y también autor de esta, su primera novela, Los dioses de la sombra juegan pelota. Buenas noches, Manuel. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos Fernando. Muchas gracias por invitarme al programa y es un gran placer estar aquí. ¿Por qué una novela? Quienes conocemos tu andadura, sabemos de tu formación profesional como economista, que has recorrido no solo Centroamérica, sino otros países de América Latina, siendo un puente entre España, la cooperación y nuestra región, y ahora aparece esta novela. Bueno, yo creo que a mí siempre me gustó escribir y en algún momento de mi vida empecé a escribir ensayo y dejé un poco de lado la ficción. Y después la vida te va envolviendo, te encuentras que no estás haciendo exactamente lo que preferirías, pero que también lo quieres hacer. Me dediqué, por lo tanto, durante bastante tiempo a escribir ensayo, con eso, como decimos en España, mataba el gusanito que me decía que tenía que escribir. Y de repente hubo una buena ocasión, que fue un descanso que me tomé en la vida profesional, y tuve ahí una buena ocasión para retomar la ficción. Y ahora ya la abracé y ya no la suelto. Y en ese descanso salió un libro de relatos y salió esta novela que tenía en una carpeta guardada esperando para que le tocara el turno. ¿Se puede decir que esta novela tiene algo que ver con la nostalgia de esas esperanzas de los 80 o una mirada a los personajes que protagonizaron, nacionales y también extranjeros, parte de esa historia? Bueno, yo diría que sí, aunque inicialmente no era ese el propósito, porque esta novela tiene como dos momentos. Un momento que fue al poquito tiempo de estar en Nicaragua, en el año 86-87, que escribí un primer borrador, y en ese borrador pretendía compartir un testimonio de lo que yo había visto y lo que había habido en Centroamérica en forma novelada, no en forma de ensayo. Pero después ese borrador se quedó ahí y se retomó, como comentaba antes, años más tarde. Y entonces sí, ya es otra mirada. Es una mirada que contempla dos elementos que no estaban contemplados en el primer borrador. Uno es una mirada nostálgica, porque ya han pasado 30 años desde los hechos que me permiten construir la novela. Y a la vez también es una mirada que podría definirla como de querer, además de contar y de dejar un testimonio, de querer entretener. O sea, como que ya me voy en otra fase de mi vida a ese propósito que considero que debe de tener toda buena obra, ojalá que lo sea, de arte, que es llegar al público y cautivarlo, que disfrute con independencia del tema, que sea una obra grata para la vista, para la lectura, que se disfrute. Y que además cuente una historia. Pero también esa parte, ese componente de disfrute está ahí. Se puede leer como una novela de aventuras de una generación españoles, nicaragüenses, hondureños, que están involucrados en estos conflictos. Evidentemente, estos cooperantes españoles tienen un rol importante en esta historia y son el puente que nos conecta entre Centroamérica y tu país. Sí, bueno, yo creo que en aquellos años Centroamérica era el centro del mundo. Todo lo que pasaba aquí, aquí pasaba todo. Era como estallaban todas las contradicciones. Estallaban las contradicciones entre el norte y el sur. Y por ahí venía el tema de la cooperación y el desarrollo. Estallaban las contradicciones entre el este y el oeste. Estamos hablando de plena época todavía de la Unión Soviética, de un Estados Unidos muy beligerante en la época de Ronald Reagan. Y como decía, esta semana en una entrevista que en el periódico El Faro, el periodista británico-español John Carlin, muy conocido por sus escritos en El País y por los libros que ha publicado, que se formó también como periodista entre México, El Salvador, Nicaragua. Aquí se formaron muchísimos grandes periodistas o empezaron a escribir sus grandes historias. Alma Guillermo Prieto, Stephen Kinzer, John Lee Anderson, Susan Meisela, fotógrafa, por mencionar algunos. Algunos de esos personajes de alguna forma aparecen en este libro. También grandes y experimentados diplomáticos, españoles, norteamericanos, mexicanos, agentes de inteligencia de todos los sectores posibles. Estaban confluyendo entre Managua, Tegucigalpa y estas pequeñas ciudades de Centroamérica. Sí, totalmente. Yo tengo esa impresión. Y en el mundo de la cooperación lo corroboro absolutamente. Muchísimas personas que después han dedicado su vida a los temas de cooperación y de desarrollo, a trabajar en distintos países, empezaron aquí en esos años, en Centroamérica. Había, de repente, como que la comunidad internacional, y ahora hablo un poquito más por Europa, entendió que había un conflicto aquí que era muy difícil que se resolviera por los propios países centroamericanos solo y con la interferencia, y más que interferencia, norteamericana. Que se necesitaba una mirada y una acción desde fuera para evitar que este conflicto realmente fuera todavía mucho más grave de lo que fue, que fue muy grave. Y yo creo que ahí, Europa en aquel momento, probablemente ahora no sé si sería capaz de hacerlo, pero en aquel momento una serie de países, desde luego Alemania, desde luego España, desde luego los países nórdicos, se atrevieron a, digamos, a involucrarse, y a decir, aquí hay que buscar una salida que sea más digna y más pacífica para los centroamericanos. Y chocaron con Estados Unidos. Y tuvieron también la suerte de que América Latina, muchos países de América Latina, también estuvieron apoyando y estuvieron interesados en buscar una solución diferente a la que Estados Unidos estaba proponiendo. Y realmente eso es impresionante, porque no es habitual en el mundo. Y probablemente fue, yo ahí, al final de la novela, que hago unas paginitas donde es más ensayo que novelas, esas últimas paginitas, ahí lo apunto, ¿no? Probablemente en Centroamérica es la primera vez que América Latina empieza a ser América Latina y a tener posiciones propias, ¿no? El lenguaje de esta novela, Manuel, está a caballo entre los modismos españoles y de diferentes partes de España donde provienen algunos de los personajes. Y los de Nicaragua, los de Honduras, los de Centroamérica, ¿cómo pudiste mimetizarte entre esas dos culturas, entre esas dos formas de hablar y la manera también de compartirlo con los lectores sin estar teniendo que recurrir a un pie de página para que la gente entienda qué es lo que se está diciendo en un lenguaje que es universal? Bueno, para mí esas ventajas de ser bilingüe y me refiero a bilingüe no porque hable francés y español o inglés español, sino porque hablo distintos españoles, distintos castellanos. He vivido en América Latina muchos años, entonces tengo ese lenguaje latinoamericano y he vivido en España, también en distintos lugares de España, en Andalucía, en Galicia, en Castilla, entonces también tengo la suerte de ser bilingüe dentro del idioma castellano y entender perfectamente los distintos idiomas que hay en América Latina y en España por haber vivido en distintos sitios. Como un niño que haya vivido de pequeño en Inglaterra y en España o en Estados Unidos y en Nicaragua y es bilingüe en esos dos idiomas, yo lo soy en los castellanos distintos que son distintos, aunque sea el mismo idioma, son diferentes en todos los lugares. Los personajes femeninos son quizás algunos de los más atractivos de esta historia. ¿Cómo los construís viniendo de tu experiencia desde el ensayo, desde la economía a entrar en la vida y en la psíquica, en la psiquis, perdón, de mujeres de diferentes edades, de diferentes orígenes en esta novela? Bueno, mira, a mí hay dos comentarios que me han hecho de esta novela que me han realmente llenado de orgullo. Los que más me han satisfecho de todos los que he escuchado fueron a una persona que me dijo que era una novela muy latinoamericana. Para mí eso fue como un piropo, ¿no? Porque, claro, yo soy español, pero soy latinoamericano. Entonces, que me digan que soy capaz de escribir una novela latinoamericana me llegó profundo, me tocó profundo. Y en la otra, el otro piropo que le han echado a esta novela, una feminista, es que era una novela muy feminista, ¿no? Y también me llegó muy profundo, muy al corazón, porque, bueno, me considero una persona feminista. Quiero decir con eso que creo, sinceramente, en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres y en el papel importantísimo de la mujer en la sociedad. Y entonces, bueno, pues digamos que ahí he desarrollado mi parte femenina. Todos tenemos una parte masculina, una parte femenina. y he intentado empatizar con lo que es la mujer, el pensamiento de la mujer, la lucha de las mujeres y el protagonismo de las mujeres. O sea, no que estén detrás, ¿no? Eso que se dice que detrás de todo gran hombre hay una mujer. No, están al lado y delante muchas veces, ¿no? Entonces, sí ha salido eso, por suerte, de la novela. ¿Cuánto de autobiográfico existe en estos personajes cooperantes españoles, Santiago, Sixto, Iñaki, Javier, el Manuel de la Iglesia? Bueno, yo creo que, como decía Flaubert de Madame Avarie, no, Madame Avarie soy yo, el autor está presente en todo. He intentado no ser ningún personaje y creo que lo he conseguido. Estar, digamos, distante de los personajes, no confundirme con ninguno. Pero, indudablemente, está siempre. O sea, cuando se escribe algo, el autor está siempre presente. Lo está viendo con sus ojos, está narrando la historia de un amigo, pero la está narrando como él la vio, la entendió, la observó. Está siempre presente en todos los personajes, no en uno ni en otro, en todos. Y a la vez no es ninguno, ¿no? Deja que los personajes vivan y crezcan y lo hacen, lo hacen independientemente. Muchas veces, a algunos se te escapa. Dices, un momento, que tu papel en esta novela llega hasta aquí. No te me quieras ir hasta allá porque en cuanto te descuidas se te van hasta allá. Siguen creciendo los personajes. Esta novela es un buen regalo para los nicaragüenses, para los amantes de la lectura en la Semana Santa porque, en efecto, es un relato ameno que nos lleva para atrás en la historia, nos lleva al presente, nos lleva a mirar un poco de dónde venimos. La novela está a la venta en la librería Literato. Literato. Y también, supongo, en el Instituto de Cultura Hispánica. No sé si el instituto mañana viernes estará abierto, estará disponible. Pues, yo tampoco lo sé, pero me imagino que sí, que todavía habrá algún ejemplar por allí, por el Instituto de Cultura Hispánica. ¿Tienes planes de presentarla también en Honduras? No, no tengo planes de presentarla en Honduras. Son presentaciones muy selectivas y Managua es el sitio donde hay que presentarla. Bueno, esta novela está dedicada a muchísimas personas que han sido parte de tus amistades, de tu formación nicaragüense, centroamericana, y supongo que son también como parte de tu vida. Sin duda ninguna. Yo creo que todos los que vivimos en Nicaragua en esa época, y además que éramos jóvenes y que entonces nos marcó profundamente, ¿no? Y yo creo que todas esas relaciones que desarrollamos, los que vivíamos aquí, son para toda la vida, igual que uno lleva toda la vida a Nicaragua en el corazón. ¿Cómo ves Nicaragua hoy, Centroamérica hoy, regresando desde la distancia? Bueno, acabo de llegar, después de llevar muchos años fuera, no desde que escribí, no desde que se produjeron los hechos que inspiran la novela, sino desde que vine la última vez, que fueron hace 12 años, y la verdad que todavía no he tenido tiempo, sería muy aventurero y muy poco respetuoso por mi parte, dar impresiones de Centroamérica en general y de Nicaragua en particular. Sí he notado que la ciudad está muy cambiada con respecto a 12 años, ¿no? Es una ciudad llena de vida, con mucho movimiento, con mucho carro, con mucha construcción, ¿no? Ya no existen algunos lugares de Managua que citas en estas novelas como el jicote. Los anteojitos, no lo sé, tengo que comprobar a ver qué queda de los lugares que citas en la novela, ¿verdad? Gracias Manuel, repetimos, el libro está, la novela está disponible en literato, y esperamos que mañana viernes todavía en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica. Gracias Manuel de la Iglesia. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares, regresamos mañana.